Hace tiempo que le noto que estás triste, mojarecita jugué todas mis piretas, Hace tiempo que yo no me he estado querido con las flores primorosas de maletal, que te pasa de cerca que has sufrido, la sentida de una rosa te ha grito, o el amor que brinda en alto te ha fingido, a un vacío imposible de llegar. Yo también vivo triste desde un día, en que cosas de la vida me pasaron, y un surco de recuerdos me dejaron, un vacío imposible de llegar. Yo te amo, y me amamos tiernamente, las fuerzas que el sentido se ha pusieron, y de entrar jamás que las armas tomé en alto, un vacío imposible de llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!